que son entregados a escuelas y jardines. Estamos en vivo, viendo como en el jardín número 902 se está realizando la entrega de todo este mobiliario. Próxima parada será en la escuela de... el descanso donde por supuesto nosotros vamos a llegar hasta allá. No sé si vamos a poder transmitir en vivo como lo estamos haciendo ahora porque no sé si tendremos señal de internet, pero de tenerla gustoso lo vamos a hacer. Está la señorita Ale acá, vamos a pedirle un minutito nada más. Ale, buen día o buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va, Juan Carlos? Muy bien, material que le van a servir mucho a los chicos, ¿no? Sí, sí, para poder equipar una sala y la sala anexo maternal del polivalente que habíamos tenido que devolver todo el material que nos habían prestado. Entonces le había quedado medidas previstas a sales. Bueno, conseguimos que nos ganara. ¿Le va a venir bien entonces? Sí, 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 muy bien. El jardín está lindo, ¿no? Sí, está creciendo de a poco y bueno, de a poco la cooperadora y los padres que aportan sus granitos se está adornando y quedando que quede en condiciones. Me acuerdo cuando se hizo el Zoom, que fue una maratón que se hizo en la tele, en nuestro canal, ¿no? Sí, sí. ¿Hace cuántos años de esto? Sí, ya hace unos cuantos años, muy bien, no me acuerdo, pero de hace como 10, 12 años, un poquito más también, Juan Carlos. Me parece que sí, ¿no? Y en esa gestión yo no estaba en el cargo de dirección como ya estoy este año. ¿Y qué es lo que más necesita el jardín? ¿Necesita más aula, más espacio o no? Y bueno, sí, ahora lo que quisiéramos después que llegara a conseguir es la sala anexo maternal no tiene un baño incluido. Tendríamos el espacio, pero faltaría de poderle construir el bañito, porque hay nenes de dos años que ya van solos al baño y si no tienen que salir de la sala y ir a los otros baños del jardín. Claro, igualmente lo utilizan los baños del jardín. Sí, 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 sí. Pero bueno, sería algo ideal para poder tener, para cambiar, porque a su vez hay bebés desde 45 días acá en la sala. ¿Tienen conexión los patios o no? Sí, sí, los patios tienen conexión y a su vez tienen un espacio libre para ellos porque son tan chiquititos y como hay nenes de 5 años para que no nos choquen tampoco. ¿Cuántos chiquitos van? Hay 5 actualmente. 5. El espacio me acuerdo cuando se inauguró es grande, ¿no? Sí, es grande, es grande, es grande. Así que bueno. Inclusive como para algún otro chico más tendrían lugar. Sí, hasta 8 nenes pueden estar, es lo que estamos tratando de conseguir la matrícula porque son de las chicas que están estudiando. Los chicos hermosos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, Ale, muchas gracias. No, nada, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, la señorita Ale, como le decimos nosotros, aquí también está hablando con nosotros y seguimos en vivo y en directo viendo cómo se sigue bajando todo este material que van a ser aprovechados por los chicos que concurren aquí al Jardín de Infantes número 902. Vamos a mostrarles la puerta del jardín. Están bien. Y bueno, ya vamos cerrando esta transmisión en vivo. Si podemos, si tenemos señal, desde el descanso vamos a intentar también mostrarles a todos ustedes esta actividad que realiza la gente de Cambiemos, que había solicitado todo este material al ministro cuando estuvo aquí. El ministro respondió rápidamente y aquí se ve reflejado con esta entrega que se realiza a los distintos jardines. Ya veíamos recién en el 901 y ahora estamos viendo esta entrega de materiales mobiliario al Jardín número 902.